Espina de flor Tu pena, limbada de luz, de nido y temblor Tu pena, angelito gris de mi chamamé Tu pena, que sería de la playa sin mar Si el otoño no volviera jamás Es necesaria negra noche para ver Más radiante y vivo al sol renacer Es la vida un regresar del ayer El cielo es hondo, solo hay que saberlo ver Me dolió sentir tan cerca de mí Tu pena, mariposa gris de la soledad Tu pena, si supiste amar más honda será Tu pena, y está bien así gritando está Tu pena, que sería de la playa sin mar Si el otoño no volviera jamás Es necesaria negra noche para ver Más radiante y vivo al sol renacer Es la vida un regresar del ayer El cielo es hondo, solo hay que saberlo ver Más radiante y vivo al sol renacer Es la vida un regresar del ayer El cielo es hondo, solo hay que saberlo ver El cielo es hondo, solo hay que saberlo ver